¿Por qué Bad Bunny no está en tu disco? Porque él no tiene que salir en cada cosa que yo hago. No, no. Y me parece genial la contestación. O sea, ¿tú no querías que Bad Bunny estuviera en los favoritos dos? No lo jodí. Papi, estamos hablando del artista número uno mundial ahora mismo. Yo estoy consciente que aquel niño de tres años atrás se convirtió en el artista número uno globalmente. Hay que respetarlo. ¿Sabe cuánta gente él tiene? Jodiéndolo para grabar con él. A lo mejor él espera que Alca lo llame. Brega con esa gente. ¿Tú fuiste el primero que grabaste con él? Papi, el hombre me llamó el día de los padres. Y me felicitó. Y me dijo solamente felicitados dos personas. Mi padre y tú. Y a mí se me salieron las lágrimas. Sabes, ¿tú sabías que uno de mis logros más grandes es eso que tú acabaste de decir? Que yo fui el primero que grabé con él. Ese es el Grammy que nunca voy a tener. Wow. El Billboard que yo nunca voy a tener, yo lo tengo ya. ¿Tú sabes por qué? Porque él se lo ganó, cabrón. Yo no. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes!